En el 2010 existe una resolución de saneamiento. El INRA entra a sanear estas tierras, producto de ello, en el inicio de lo que es la entrada a la comunidad, hay un reconocimiento, hay una impugnación del tribunal agroambiental, hay sobre esa área. Sin embargo, toda esta área que el INRA ha inspeccionado ha determinado tierras fiscales. Pero no lo ha hecho de la noche a la mañana, haciéndose, no, ahora me dio la gana de hacer tierras fiscales, lo voy a hacer. Hubo un procedimiento administrativo el cual se siguió. Lastimosamente lo que señalan acá los colegas es un antecedente agrario. Un antecedente agrario reconoce solamente eso. Y al declarar tierra fiscal, según nuestra constitución política del Estado, el INRA es el que administra, el que distribuye, es la parte potestativa, exclusiva, privativa, de nivel central, disponer de las tierras fiscales. Y agradezco la presencia de ustedes para coadyuvar esta ejecución de lanzamientos que hemos venido desde el día de ayer realizando, precisamente porque a la comunidad Valle Verde se le ha hecho una notificación, se le ha solicitado, señores de la comunidad, tienen un plazo para retirarse. Pero sucede que han hecho caso omiso a esa citación que le ha realizado el INRA. Y señores miembros de este Consejo General de Alcalde, ¿cómo es posible que a pesar de que ha existido esta situación, se ha hecho todo el procedimiento legal? Y a pesar de ello, la misma comunidad ha continuado realizando, pese a que ha tenido conocimiento pleno, de que estas tierras no deben ser ocupadas. Otra cosa más que me voy a referir, el INRA no está viniendo, y eso quiero aclarar acá, porque he visto en redes sociales que van a dotar a tierras a interculturales, que esto está para interculturales. Lo que tengo que hacer el INRA sobre ese aspecto, como les he dicho, es justamente competencia del INRA y en la cual yo represento a la institución. ¡Sin embargo! 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 Gracias.